Este es el primero de una serie de vídeos que haré hablando sobre mis experiencias con diferentes drogas. No me centraré tanto en el aspecto químico de la droga, ni cómo se fabrica o cómo se extraen y ese tipo de cosas, sino que me voy a centrar más en mis experiencias subjetivas, lo que a mí me ha aportado o no ha aportado la droga en concreto, o lo que me ha generado. Y cada vídeo hablará de una droga distinta, e iré subiéndolos periódicamente. Primero aclarar, sobre todo a Facebook, que es así muy pesadito él, que esto de ninguna manera es ningún tipo de promoción del consumo de drogas, que a mí me parece fatal el consumo de drogas, yo creo que, vamos, deberían, no sé, encarcelar o algo así a la gente que consume drogas, que es muy mala, muy mala. Y dejar de censurarme vídeos, gracias. Venga, pues ahora voy a hablar del cannabis. El cannabis fue una de las primeras drogas que probé, yo antes era muy reticente al consumo de drogas y tenía muchos prejuicios. Y al principio con el cannabis, pues bueno, me reía mucho, se me sentía alterado el sentido del tacto y así, sobre todo cuando lo comía. Porque yo nunca he fumado tabaco y la gente como mezcla tabaco con el hachís y con la marihuana, pues me hacía, me acaba cogiendo un dolor de cabeza tremendo y mareo por la marihuana, por el tabaco y no sentía casi lo otro. Y claro, al ingerirlo, pues el efecto es mucho más fuerte, me dura mucho más. Y tenía, la verdad es que eran unos efectos bastante, bastante notables, bastante más notables que con muchas otras drogas que se consideran más fuertes. Pero bueno, recuerdo una vez fumé un peta de María solo y tenía, no sabía si había dicho lo que tenía en la cabeza o si realmente lo había imaginado y no lo había dicho. Y estaba todo el tiempo preguntando a mis colegas si se lo había dicho o no se lo había dicho. Y me respondían y me olvidaba inmediatamente que me habían respondido si sí o si no, entonces volví a preguntar un poco así. Después, más adelante, con 19 años o así, una amiga me regalaba un poco de hachís y empecé a fumar. Fumaba casi a diario con una pipa. Y me resultaba interesante ver cuestiones introspectivas y así. A veces me abstraía mucho y a nivel personal me volvía un poco mecánico. Lo que pasa es que también estaba en una situación en mi vida que era un poco complicada. No se puede solo achacar a eso, la verdad. En general, lo que puedo decir es que en un principio me hizo mucho más sociable, me abría más a la gente, me despreocupaba más en mi trato con el resto. O sea, no me despreocupaba de que no me importa cómo te afecte esto, sino que no estaba tan tenso y me relajaba más. Estaba más de charachero, estaba más gracioso, yo creo. También apreciaba más las gracias de las cosas, también apreciaba más el humor de las cosas, la veía gracia a las cosas. Que eso es algo que es interesante apuntar. Que cuando tú eres una persona que eres alegre y que te hacen gracia las cosas y te ríes mucho, pues mucha gente lo ve como algo positivo y dice, mira a este tío, lo alegre que es y se ríe de todo y no sé yo, no sé cuánto. Y sin embargo, muchas veces te ríes de algo y lo identifican con que estás fumado. Y dicen, mira a este, se ríe ahí, porque está todo fumado, está ahí riéndose. O sea, que si te ríes de lo mismo sin estar fumado, está muy bien porque no es un tío positivo. Pero si te vuelves un tío positivo o que es capaz de disfrutar de más cosas porque fumas, entonces es algo despreciable y desechable. Y te dije, porque lo que tienes que hacer es conseguirlo sin drogas ya, sí, muy bonito, pero el tema es que no lo consigo. Es como quien te dice, no, no, lo que tienes que hacer es evitar esa infección, pero curarte de la tuberculosis, pero sin antibióticos. Sí, hombre, ahora me pongo yo aquí y me curo. Pues no, no hay cosas que tenemos una limitación y que el uso de ciertas drogas, ya sean legales o ilegales, o de esas que llaman medicamentos o de otro tipo, pues son una ayuda. Me hizo mucho más creativo. A la hora de componer música se me ocurrían un montón de ideas, que si no, no se me ocurrían. Toco bastante mejor la batería, se me ocurren muchas más ideas cuando toco la batería. Luego hubo una época que me volví bastante paranoico al estar con gente, al fumar, que esto creo que es algo bastante común. Y de hecho creo que mucha gente que ha dejado de fumar cannabis es por haber desarrollado problemas con la paranoia. Que por un lado es una droga que es prácticamente inocua en términos físicos. Pero a nivel de aquí tampoco te creas que es tan inocua, o sea, no es inocua en el sentido de que lo puedes pasar mal. A no ser que tengas un problema como esquizofrenia o así, que en algunas personas, en algunas, porque hay gente esquizofrénica que no tiene problemas, pero en alguna gente esquizofrénica el cannabis desata periodos de psicosis. Y con eso hay que tener cuidado, porque he conocido bastantes casos, de hecho. En el resto de los casos lo que suele ocurrir es que la persona igual se encuentra paranoica. Bueno, hablo de la persona yo y veo colegas míos y más gente que te puede sentir paranoico y puedes pasar un mal rato igual, pero luego se te pasa, no es que algo, no es un problema de salud que te ha generado. Y bueno, el fumar evidentemente nunca es bueno, ninguna sustancia, toda sustancia que se llama la es cancerígena. Lo que pasa es que si fumas directamente el hachís, que es una cantidad minúscula o la marihuana, y no fumas mucho, pues el efecto es muy fuerte si lo tomas así solo y el daño a la salud es ridículo. O sea, hay gente que vive en la ciudad y te dice, es que fuma, no sé qué, mira lo que fumo, yo fumo 5 gramos al mes. Que también eso es otra cuestión, fumando muy poquito, aguantando el humo dentro, que hay gente que dice, no, lo de aguantar el humo dentro es una gilipollez. Pues mira, yo cojo y fumo y aguanto el humo y se lo paso por la boca a otra persona y esa persona se pone también. Entonces que no me digan que lo de aguantar el humo es ridículo porque eso se queda el THC en los pulmones y luego lo que echas ya no tiene THC. El humo que echas es THC que estás desperdiciando. Pero ingerido se puede decir que es inocuo. Supongo que el hachís no, por ser una resina y que puede dar bastantes problemas digestivos, yo de hecho los he tenido a veces. Pero un pastel de marihuana o algo así, en principio no tienen efectos físicos perniciosos. El tema de la adicción, del que habla mucha gente, yo al menos nunca lo he experimentado. Yo lo que he visto es gente que fuma porros mezclados con tabaco y les cuesta poco normalmente dejar el cannabis o nada, incluso muchas veces, con excepciones. Hay gente a la que le cuesta mucho, claro que sí, todo el mundo es diferente. Y luego lo que pasa es que se quedan enganchados al tabaco, porque tienen la mala idea todo el puñetero mundo de empezar a consumir drogas y empezar a mezclar el cannabis con el tabaco. Y el tabaco es una sustancia que no es psicoactiva, que es muy adictiva, que es muy cancerígena y que encima es muy cara. O sea, es una tomadura de pelo. Y te mezclas el cannabis con esta tomadura de pelo, que no solo te va a joder la salud y el bolsillo, sino que te va a hacer adicto y luego con que dejes los porros te va a costar mucho dejar el tabaco si es que lo dejas alguna vez en tu vida. Y yo, con el tema de la supuesta adicción de eso, yo es que, por cualquier circunstancia, pues porque hay días que se me olvida fumar y me dan las 2 de la mañana y digo, hostia, no he fumado. Pues no voy a fumar, porque suelo fumar. Se me hace a veces, si tengo la dinámica de fumar en esa época, pues se me hace un poco raro irme a dormir sin fumar, pero no me causa ningún tipo de trastorno. Y cuando tengo un catarro, dejo de fumar para curarme antes y cuando, igual estoy en X circunstancia, no fumo, cuando me deja de apetecer, no fumo. Y eso sí, de un día para otro. Cojo, dejo de fumar y ya está. Me paso 2 semanas, 3 semanas, un mes y pico sin fumar. No me da ningún problema. Entonces, hombre, supongo que yo también tengo una tendencia cero a las adicciones. Llevo consumiendo drogas desde hace 20 años y nunca he sido adicto a nada y he tomado casi todo tipo de drogas. Y cosas que son fáciles de encontrar y cosas que son difíciles de encontrar y que he buscado por ahí y tal y cual. Bueno, también es cierto que lo hago con un poco de cabeza y no cojo y me pongo a abusar o a tomar con frecuencia drogas que son adictivas y cosas así. Después, respecto al tema artístico, yo veo que, por ejemplo, a la hora de hacer vídeos, que yo, esto es un vídeo así serio, muy serio, yo. Pero yo que hago sketches de humor y así, la capacidad para improvisar y para venir con ideas graciosas y no sé qué, no sé cuánto, se me ve, pero multiplicadísima por mucho cuando fumo cannabis. Muchísimo. Como dije antes, al tocar música, toco mejor música, se me ocurren más ideas para componer. Como tema de la fotografía, yo voy por ahí, a veces estoy en sitios que digo, ah, que no hay nada que fotografiar, acá hago una hostia. Y fumo y empiezo a ver hostia, miren aquello, miren que empiezo a sacar fotos y a veces saco fotos muy buenas. Porque a veces la gente dice, no, eso es porque estás fumado y tienes la sensación de que mola y luego en realidad es una mierda, no, porque yo tengo mis sketches grabados y veo mis sketches no fumado, mis sketches fumados, fumado y veo la diferencia. Y veo como toco la batería cuando estoy fumado y cuando no estoy fumado y veo la diferencia. Y veo las fotos que saco a veces cuando estoy fumado y cuando no estoy fumado y a veces veo la diferencia. Y luego a la hora de indagar un poco en tu interior muchas veces, es bastante interesante para identificar cosas que sientes respecto a gente, respecto a ti mismo. Igual yo hace tiempo les sacaba más provecho en ese sentido porque, claro, estas cosas destapan, 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 hasta cero un poco, cada día de la que ya no hay mucho más que destapar. Y yo soy una persona que he destapado mucho, 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 mucho y soy muy consciente de mí mismo y de mis problemas y del origen de mis problemas y de cómo reacciono yo ante los problemas y cosas que no me gustan de mí, cosas que sí, capacidades que tengo y que no tengo. Pero mucha de mi autoconciencia respecto a esas cosas se ha debido a consumo de drogas y el cannabis entre ellas. Y luego a nivel anímico, pues es una droga que a mí me ayuda mucho. Yo tengo trastorno bipolar y me dan medicación, me dan la motrigina, que es un estabilizador del ánimo que evita que entre en depresiones largas. Y yo no tengo tanta tendencia a los picos altos, que alguna gente piensa que son siempre de euforia, pero la euforia ocurre a veces, pero muchas veces es una tensión muy fuerte y ansiedad y obsesión y confusión y tal. Y esto de algún modo pues te estabiliza. ¿Qué pasa? Que no tengo depresiones tan largas ni graves como antes. O sea, no tengo, ya que sé, no sé si se puede decir que tengo depresiones. Tengo de pocas peores que otras. A otra gente le llamaría depresiones. Yo igual es que estaba acostumbrado a semejante cosa que... Pero bueno, he mejorado mucho con eso. Me dan lorazepam para quitarme ansiedad, que lo necesito porque tengo mucha ansiedad. Y por pasarme muchos años sin tomar eso me jodí bastante el cuerpo, por tenerlo en tensión todo el tiempo, el estómago, los músculos y así. Pero es que hay una cosa que no me soluciona para nada la medicación que ellos me dan. Que es, si un día estoy hecho una mierda, pero hecho una mierda y me encuentro mal, o sin tener que estar completamente hecho una mierda, yo si me encuentro triste y tomo lorazepam, eso no me arregla nada. La lamotrigina es algo que es a medio plazo, así, no notas nada por consumir la lamotrigina ese día. Sin embargo, yo a veces tengo días horribles y cojo y fumo cannabis y me ha cambiado el día por completo. Ya no solo mientras estoy fumado, ya el resto del día ya estoy mejor. Y mis amigos y la gente que me conoce, incluso familiares, cuando me ven así muy mal me dicen, ¿y qué tal si fumas y tal? Porque saben, están hartos de ver que mejoro, pero inmediatamente. En el 70, 80, 90% de los casos. Y siendo una droga que es bastante inocua, pues yo creo que compensa. Y es una pena que me lo receten los médicos. Hay mucha gente que dice, eres bipolar, no deberías tomar drogas, eso es peor para ti, te va a hacer más daño sin ningún tipo de conocimiento. Ni sobre trastorno bipolar, ni sobre mi caso. Porque la gente que somos bipolares, somos personas, ¿eh? Y cada persona es diferente, ¿verdad? Y hay cosas que a unos lo sientan bien, a otros lo sientan mal. Pues en mi caso personal, eso me sienta bien. Los bipolares no somos una cosa así, no es como los mancos no tenemos manos, está claro. Pero los bipolares no somos todos iguales, y hay unas grandes diferencias entre tipos de trastorno bipolar, grados de trastorno bipolar, y la personalidad de la persona, que somos personas y cada persona es diferente, y eso también hace que su trastorno, su problema, o lo que quieras llamarle, le va a afectar de manera distinta. Pues en mi caso, y en el caso de alguna otra gente, nos ayuda mucho también el cannabis. Y lo cual, por ejemplo, en el caso de la esquizofrenia, yo creo que hay que tener bastante cuidado. No digo que nunca pruebe un esquizofrénico a fumar cannabis, lo que digo es que es un riesgo, que esa persona tendrá que sopesar. Todos corremos un riesgo, es la primera vez que tomamos drogas, sabemos si tenemos algún tipo de predisposición a algún problema de tipo psicótico, que se nos pueda desatar al beber alcohol, o que se nos pueda desatar al fumar un canuto, o tomar el SDO u otras drogas. Bueno, y me estoy liando como siempre. A mí me ayuda a disfrutar más de los paisajes, me ayuda a pasármelo bien con mis amigos muchas veces, a reírnos más. Y el perjuicio que me causa yo creo que es poco, a mí me compensa. Como siempre con las drogas, el único que puede decidir si le compensa o no le compensa es tú. Y el único que puede decidir si algo es abuso o no es abuso eres tú. Porque cuando tú ves que la droga te está causando un problema y no eres capaz de pararlo, eso lo puedes considerar un abuso. Cuando eres tú quien dice yo quiero tomar esta droga hasta este punto, porque yo quiero y porque me compensa, eso no se puede considerar un abuso. Eres tú quien padece las consecuencias si las tiene, o quien obtiene algo beneficioso si lo obtiene. Así que no dejes que otros te digan si eso es abuso o no. Te lo digo yo. Bueno, espero que no haya sido una paliza tremenda esto y os espero para el próximo episodio de mis experiencias subjetivas con drogas. Gracias.